Todo acabó entre los dos Y nos dijimos adiós Cada quien tomó su rumbo Y casi un año pasó Pero no puedo entender Lo que pasa entre tú y yo Y cada vez que nos vemos Nos queremos al amor Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Pero no consigo Desacostumbrarme Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Pero no he podido No, no, deja de amarte Yo sé que tú también Sientes lo mismo por mí Seguimos enamorados Ya no los iba a decir Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Pero no consigo Desacostumbrarme Quisiera olvidarte Yo quisiera olvidarte Pero no he podido Dejar de amarte ¡Ay, déjate de amarte! ¡Cómo! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Sufre! 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 ¡Ey! ¡Ey! Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Pero no consigo, desacosumbrarte Quisiera olvidarte, ay no quisiera olvidarte Pero no he podido, dejarte amarte Ay dejarte amarte ¡Toma! Te quiero ¡Toma! 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 ¡Toma!